La huelga continúa en Madrid. Pediatras, pediatras, médicos de atención primaria. Ana Gamar, siguen sin acuerdo y hoy Amitz hace una especie de ruta por centros donde vemos la situación ahora mismo de la sanidad pública madrileña. Gamar. Sí, es el cuarto día de esa huelga indefinida. Estamos en la primera parada de esa ruta. Estamos en el centro de salud Palma Norte, un centro de salud que tiene muchos problemas, sobre todo en cuanto a infraestructura. Estamos con uno de sus médicos, con Javier Torres. ¿Por qué sigue la huelga? ¿Cuál es el principal problema? Bueno, vamos, uno, pues que es que ya estamos hartos. O sea, quiero decir que ya no podemos más. Esto, bueno, como hemos comentado antes, como os he dicho antes, tendríamos que haberlo hecho hace años. Pero bueno, ahora ya hemos dicho basta. Porque bueno, basta ya de mentiras, basta ya también por incumplimientos. Nosotros teníamos desde hace ya unos años firmados que íbamos a tener condiciones mejores, firmado por la Comunidad de Madrid. Y pues eso se le han saltado a la torera. Y es evidentemente pues una vergüenza. No podemos más. No somos unos vagos, como nos dicen algunos. Y es que no estamos pidiendo dinero, que también salen muchas cosas por aquí. No, estamos pidiendo calidad para la sanidad pública. Es una cosa muy sencilla. La sanidad pública es para todos, sean de izquierda, derecha o centro. O sea, que no es político lo que estamos haciendo. Es simplemente calidad asistencial. Usted nos dice que no pueden más. Ahora mismo se están enfrentando a otro problema, que es que están aumentando los casos de gripe, bronquiolitis. ¿Eso lo empiezan a notar ya también? Sí, claro que notamos nosotros. Estamos hablando que hace más o menos una semana hemos empezado con las temperaturas más frías. Y eso evidentemente se nota en todos estos virus cuando llegan. Bueno, pues esto, ¿no? Y pues bueno, ya que estoy por la tele. Yo quiero remarcar eso, ¿vale? Sobre todo. Ah, y luego también vamos a comentar, por ejemplo, que la gente, la mayoría de la gente nos apoya. O sea, que yo, por ejemplo, hoy, pues bueno, estoy aquí de mínimos, por eso estoy pasando consulta. Pero claro, la gente venía citada de hace días. Y llegan y me dicen, oiga, que yo tenía cita. O sea, ya, pero mira, servicios mínimos. No había puesto pega hoy ninguno. Ahí, por supuesto, pues bueno, vale por tus compañeros que dicen que sí. Pero yo no. Le digo a la gente, dice, ah, vale, vale, doctor, pido cita la semana que viene. Y ya está. O sea, que eso también quiero, ya que estoy aquí, pues eso, agradecen también, pues bueno, pues eso, la ciudadanía, lo que nos está dando apoyo. Muchísimas gracias por atendernos. Un placer. Los médicos de Madrid que continúan con su lucha por la sanidad de todos.